Lo que estoy viendo es una mina Lo que estaba viendo es una mina Aquí Vegetta Vegetta Gamer Propietario Vegetta Gamer Lo que te quiera mostrar, Máximo Lo que te quiera mostrar Es una cosa que me rompió mi corazón Mira, verás Literalmente, el día de hoy entré Y me comí más de cinco minas Y estuve todo el tiempo culpando a Quackity Pero Fui ahora mismo a las casolanas para ver cómo estaba Y vi esto Te llevó la foto, ¿no? A ver Pues sí Hay minas en las casolonas Eh, 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 eh Hay minas en las... ¿Y las ha puesto a Quackity? No Ya vi quién Ya vi de quién es la propiedad de esa mina Ah, ¿puedes ver la propiedad de la mina? Sí Puedo ver Y dice ¿Quién es? Vegetta Gamer No Vegetta Gamer No sé No sé si él puso las demás Pero por lo menos Hay dos en las casolonas Que son de Vegetta Gamer Que yo haya visto Pero... ¿Pero qué le pasa a Vegetta últimamente? Se está volviendo loco Maximus Pero es que no nomás fue ahí Fue en mi casa En el túnel de Quackity En la casa de Mariana ¿Qué dices? O sea, es posible que a lo mejor suba para arriba No he subido todavía arriba, eh Cuidado, Maximus A lo mejor por tu casa también hay una mina por ahí Yo no sé Yo no sé Mira, no pienso ni subir Es que no pienso ni subir No, mejor no Mejor no Habrá que confrontarlo, eh O sea, hoy te has dado cuenta de las minas O sea, las ha tenido que poner ayer O las puso ayer o las puso hoy No sé Hoy mismo le ha durado muy poco La broma Le ha durado... No ha durado ni dos días De ver quién es Le ha durado poquito Le ha durado poquito, la verdad